Bienvenidos, esto es Cara o Cruz, el único programa que se define en un volado. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cara o Cruz, una producción de MBM Digital. Hoy tengo a una invitada muy especial, así que acompáñenme a conocerla. Comenzamos. En Cara o Cruz, el invitado lanza una moneda al aire y el resultado del volado indicará la actividad que será realizada durante el programa. Hola Xochitl, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Perfecto. ¿Ya lista para tu reto? Por supuesto. Ah, perfecto. Entonces mira, te voy a explicar cómo van a estar las cosas. Si no sale Cara, te vas a hacer un tatuaje. Y si no sale Cruz, nos vamos a lavar ropa, ¿va? Perfecto. Perfecto. Entonces vamos a ver qué te sale. Y bueno, pues nos salió Cruz, te salvaste. Nos vamos a lavar la ropa. Perfecto, pues vamos a lavar la ropa. Bueno, pues ya nos encontramos aquí listas para hacer el reto. ¿Ya listísima? Listísima. Perfecto. Entonces vamos a comenzar a lavar nuestra ropa. Va, a ver. Correcto. Primero vamos a tapar nuestro lavadero porque siempre los lavaderos tienen un huellito. Entonces hay que buscar la forma de taparlo, de sellarlo, que no salga la agüita. Y como nos decían nuestras mamás, ¿no? Hay que remojar la ropa bien, 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 bien. Para que, este, pero vengan la agüita y ahora sí, ponle el tarjeta acá. A ver, y este, ¿y cómo te describes? Ay, ¿me pasé o no? No, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Cómo te describirías a ti misma? ¿Cómo me describiría? Como una mujer disciplinada, soy una mujer de retos, soy una mujer que cuando... Cuando, este, me propongo algo, siempre lo logro. Yo siempre he dicho que la disciplina es el maestro de las artes. Si tú eres disciplinada y dedicada, por supuesto que vas a lograr en tu vida todo lo que te propongas. ¿Te consideras como alguien o una mujer hogareña? Ah, claro, por supuesto. A mí los ratos libres prefiero estar en casa, en familia, estar con mi esposo, a lo mejor ver una bonita película o simplemente arreglando el jardín. A veces nosotros somos una pequeña familia de tres que, este, nos encanta convivir, jugar o salir a, este, andar en bicicleta. Es algo que nos apasiona mucho, más por las noches que está todo fresquecito. Nos encanta ir a dar vueltas en bicicleta. Ay, qué padre. Y suena, la verdad, muy divertido hacer algo eso en familia. Y cuéntame, ¿cuál ha sido tu motivación justamente para poder ser o querer ser presidenta municipal de Santa Lucía? Precisamente porque ya he tenido la oportunidad de ser funcionaria pública en administraciones municipales en dos ocasiones. En una ocasión he sido directora de seguridad pública y muchas veces juzgamos al policía. Decimos que el policía es corrupto, el policía es esto, el policía es el otro lado. Pero me gustaría que entrevistaran a las familias de los policías. Qué carencia tienen los policías. Cuando yo llego a ser directora de seguridad pública, me doy cuenta que no tenían un dormitorio digno para recuperarse. Ellos trabajan 24 por 24. Entonces, ellos también merecen descansar, tener una vida digna. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que te puedo poner es, fui procuradora de niñas, niñas y adolescentes. Y en las dos áreas que me tocó de alguna manera elaborar, te das cuenta que si la cabeza no quiere modificar las cosas, las áreas operativas jamás lo podrán hacer. Entiendo que tiene que haber mucha sensibilidad, mucha empatía. Debe haber experiencia de las personas que quieren contender para saber cómo funcionan las áreas operativas municipales. Para que tengan esa empatía y esa sensibilidad. Mientras no la conozcan, no van a poder ser una buena cabeza. ¿Y cuáles son algunas de las propuestas que tú has pensado o más bien piensas hacer cuando llegues a ser presidenta municipal? Una de las principales propuestas es la transparencia de los recursos y la optimización de los recursos públicos. No, no, no. ¿No, verdad? No, no, no. A ver. ¿Enderésalo? Así, ¿verdad? Pero vas a traer por lo que está afuera. A ver, a ver, vale, no. ¿Y yo? A ver, cuando esto, por ejemplo, tú estiras la ropa y vas a tallar esto, lo que está por fuera, ¿no? Va. Así. Pero trata de no tallarte los dedos. Vas a tallar la ropa, no los dedos. Así, ¿verdad? Eso. Y a ver, también cuéntame, ¿para ti qué es ser un servidor público? Un servidor público, primero que nada, tienes que tener la disposición, las ganas de servicio. Y no por un sueldo. Yo creo que cuando te gusta lo que haces, este, funcionas bien. Créeme que a mí todos los trabajos que he tenido me apasionan, me comprometo. Sobre todo, el funcionario público debe comprometerse a servir. Y, este, bueno, hace rato me comentabas que eres abogada. Así es. ¿Qué otra profesión te hubiera gustado desempeñar que no fuera el derecho? Híjole, yo soy una médico frustrada. A mí me hubiera encantado estudiar medicina. ¿En serio? Sí, por supuesto. Yo creo que por eso me casé con un médico. Nadie le vive. Yo creo que sí. ¿Y es el sueño de haber sido médica? De haber sido médico. Creo que ese era mi gran sueño desde muy pequeña, jugaba a ser médico. Yo quería ser médico. Pero pues la vida me llevó por otro lado, porque vivimos en casa en una situación difícil donde no había un abogado. Y cuando tú te das cuenta de que papá se deshace muchas cosas para poder resolver ese problema, yo dije, no, tiene que haber un abogado en casa. Y por eso decido cambiar el rumbo de mi vida y de estudiar medicina me voy a estudiar la carrera de Derecho. Y a ver, ¿qué tal quedó? Yo creo que ya quedó, ¿no? Ay, yo dije. Yo dije. Pues vamos a terminarla, ¿no? Vamos a terminarla. A ver, falta esta parte, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y hay algo que no te hubiera gustado estudiar? Sí, yo creo que en una empresa donde se produzcan desechos químicos, creo que contamina nuestro medio ambiente. Y créeme que hay mucha contaminación de nuestros mantos acuíferos. Y la verdad, yo creo que eso es algo que no me hubiera gustado. Y sobre todo por las enfermedades que generan, ¿no? Claro. El cáncer, bueno, una serie de enfermedades. O ser taladora de árboles, creo que eso tampoco me hubiera gustado. Y ahorita como está todo con lo del clima, todo. Así es. Sí, no, no. Y este, ¿cuál ha sido el mayor reto de tu vida? Esa es una pregunta muy sencilla. El mayor reto de mi vida ha sido ser madre. Créeme que en muchas mujeres se les da la maternidad muy fácilmente, pero algunas no. Algunas nos ha costado uno, dos, tres embarazos, hasta cinco embarazos, como es mi caso. Y ya tuve cinco embarazos y solamente tengo una bebé. Bueno, un adolescente de 14 años. Creo que fue el reto más grande de mi vida. Cuando tú eres el primer bebé, dices, no más. Lo intentas por segunda vez y dices, no más. Pero cuando de verdad sueñas en dar vida, dices, pues va una tercera, ¿no? Y yo no me quedé con la tercera. Quise darle un hermanito y fue terrible, ¿no? Bueno, pues ya quedó la primera camisa. Ahora vamos con la bata. Sí, la ropa blanca se volaba junta, ¿no? Claro que sí. Debes saber. Sí lo hice bien, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Y al final ya viene con todo. Así es. Mi mamá decía que hay que tallar muy bien los puños, los puños y los cuellos, decía mi madre. Dice mi madre, porque mi madre sigue vida. Entonces, mi mamá siempre me decía, los puños y los cuellos, porque es típico, ¿no? Ya sabes, ¿qué va a decir la gente que tu madre no te enseñó a lavar bien? No, 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 no. Porque pasa, ¿eh? Pasa. Sí, suele pasar. O te quedas sin luz, ¿y qué haces? ¿No sabes lavar a mano? ¿A mano? Bueno, ¿por qué no me cuentas cuál es tu motivación para poder trabajar todos los días? Como te decía, mi mamá, mi motivación es mi familia. Yo creo que lo más importante en mi vida es mi familia. Siempre me he movido al interior de mi familia. Las decisiones se toman en familia. El querer contender. También lo consulté con mi esposo, lo consulté con mi hija. Créeme que si yo no hubiera tenido el apoyo de ellos, yo no había hecho esos rollos, ¿eh? Creo que para mí lo más importante, la base de una sociedad, es la familia. Ha habido mucha desintegración de las familias y yo creo que por eso nuestra sociedad está como está. Cuando retomemos esos valores, yo creo que vamos a lograr estabilizar nuestra sociedad. Porque se han perdido los valores, se ha perdido el respeto. Y bueno, ya para terminar, ¿hay algún mensaje que le quieras dar a todos los que nos están viendo? Por supuesto, que hay que analizar a cada uno de los contendientes, hay que googlearlos, hay que investigar a qué se dedican, qué experiencia tienen, viven en Santa Lucía, pagan impuestos en Santa Lucía, porque por ahí hay unos candidatos que dicen, soy de Santa Lucía y tienen direcciones prestadas, ¿no? Yo creo que eso no es válido. Hay que demostrar dónde has vivido, dónde has parado tu ideal, a qué te has dedicado, a qué tienes como dónde puedes vivir. Sobre todo eso, que conozcan nuestras colonias, que conozcan nuestras agencias, que lo hayan caminado. Y esa es la invitación que yo le hago a la gente que nos ve. Entonces, analicen su voto, hagan un voto consciente y voten por la persona que en algún momento crean que vaya a solucionar las problemáticas de nuestra Santa Lucía y también. Perfecto, pues a ver, ya estamos terminando aquí ya de lavar todo, ya se está terminando de enjuagar. Prácticamente. Prácticamente, ya está. Vamos a terminar de sacar el jabón. Va, va, se te van a decir, quedó todo con jabón. Ok. Pero es que así huele más rico. Perfecto, pues todavía nos falta enjuagar un poquito más la ropa, pero pues hasta aquí quedamos en este capítulo de Caracruz. Muchísimas gracias por venir, esperemos que podamos tener en otro capítulo. Muchas gracias, gracias por invitarme. Pues nos vemos en el próximo capítulo de Caracruz y bueno, nos vemos. Adiós. Adiós.